Y dale alegría, alegría a mi corazón, que es lo único que te pido al menos hoy. Y dale alegría, alegría a mi corazón, que se enciendan las luces de este amor. Y ya verás, como se transforma el aire del lugar, y ya, ya verás, que no necesitaremos nada más. Y dale alegría, alegría a mi corazón, que ayer no tuve un buen día, por favor. Y dale alegría, alegría a mi corazón, que si me das alegría estoy mejor. Y ya, ya verás, la sombra que aquí estuvieron no estará. Y ya, ya verás, que no necesitaremos nada más. Y dale alegría, alegría a mi corazón, que es lo único que te pido al menos hoy. Y dale alegría, alegría a mi corazón, que afuera se irán las penas y el dolor. Y ya verás, las sombras que aquí estuvieron no estarán. Y ya verás, las sombras que aquí estuvieron no estarán. Y ya verás, las sombras que aquí estuvieron no estarán. Y ya verás, que no necesitaremos nada más. Y ya verás, las sombras que aquí estuvieron no estarán. Y ya verás, las sombras que aquí estuvieron no estarán. Y ya verás, las sombras que aquí estuvieron no estarán. Y ya verás, las sombras que aquí estuvieron no estarán. Y ya verás, que no necesitaremos nada más. Y ya verás, las sombras que aquí estuvieron no estarán. Y ya verás, que no necesitaremos nada más. Y ya verás, las sombras que aquí estuvieron no estarán. Gracias por ver el video.